Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero hablar, recomendar o explicar Una aplicación que ha salido nueva, una aplicación que se llama Wire Que es una aplicación de mensajería instantánea Un tanto especial, de los creadores de Esquipe O sea, prácticamente de Microsoft Es una aplicación muy sencilla, a la vez que muy vistosa Y que vamos a poder descargar, lógicamente, desde el Play Store de Google O también desde su propia página oficial, ya que es multiplataforma Y como veis, la tenemos disponible para iOS 8 o superior Android, Android 4.2 o superior OS X, a partir de 10.9 Maverick o superior Y próximamente, como podemos ver aquí, en este circulito Va a estar disponible para web o cualquier navegador web Bien, yo la tengo instalada en el Mac Os la voy a explicar primero lo que nos ofrece aquí en Mac Y después ya pasaré a la propia aplicación en Android Bien, como veis, aquí en Mac Tenemos una interfaz muy vistosa La voy a hacer grande para que lo veáis Tenemos una interfaz muy vistosa Desde la cual vamos a tener aquí la lista de las últimas conversaciones Las cuales, simplemente clicando aquí Vamos a poder, clicando aquí en los puntitos Vamos a poder silenciar la conversación O archivarla No nos da de momento la posibilidad de eliminar Una conversación, un chat No nos da la posibilidad de eliminarlo Ni desde aquí, desde Mac Y mucho menos desde Android Ya que tiene menos posibilidades Ni tampoco nos da la oportunidad de eliminar, por ejemplo Una foto Una de las cosas que tiene esta aplicación Muy vistosa Es la manera de recibir las fotos Como veis, aquí la recibimos a pantalla completa Y muy, muy vistosa ¿Qué más? Otra de las cosas que tiene es que como podéis ver aquí abajo Tenemos posibilidad de hacer una llamada de voz Aquí para enviar cualquier fotografía Y desde aquí, exactamente, no sé lo que es Así, para añadirlo a algún grupo en especial Podemos hacer un grupo o bloquear el contacto Bien, esta aplicación en Mac Aparte de tener estas características Aquí mismo, por ejemplo Podemos cambiar nuestra foto de perfil Cambiarle el tono de color Es una aplicación, ya os digo Que aquí en Mac, por ejemplo La interfaz de Mac es muy vistosa Pero no es tan vistosa Como la aplicación de Android Ya que la aplicación de Android Yo la puedo catalogar como una aplicación de mensajería instantánea Psicodélica Porque tiene unos tonos que recuerdan A la propia psicodélica de los años 70 Bien, desde aquí Pues aparte de poder cambiar la foto de perfil Desde los ajustes O sea, desde Android Vamos a poder entrar en los ajustes de la aplicación Desde aquí mismo No sé exactamente dónde se encuentran Vamos a ver aquí Si por las opciones Sí, aquí podríamos entrar en las preferencias De privacidad Y de los sonidos de alerta Donde no nos va a dar la posibilidad De cambiar el sonido que viene por defecto Que es un sonido muy pobre Y no nos damos cuenta cuando llega una notificación Ya os digo que es una aplicación Muy vistosa Pero que todavía, bajo mi punto de vista Tiene mucho que mejorar Para poder competir con aplicaciones Como WhatsApp O Line O Telegram Bien Ahora vamos a pasar A Como veis los efectos y todo son espectaculares Aquí en Mac Es un escritorio muy limpio Aquí tonos blancos Y aquí diríamos que está La interfaz O el perfil Con quien estamos hablando Aquí por ejemplo estuve hablando ayer Con Con mi compi de Pro Android Que también estaba probando la aplicación Y nos quedamos un poco flipando Por la sencillez de la aplicación Y por lo que os he dicho Que es un tanto psicodélica Bien Ahora vamos a pasar A A mirar Lo que nos ofrece en Android